Hola, buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, de conocer el trabajo que lleva adelante la comisión de este grupo, al cual vos perteneces precisamente, La Costa El Toledano. Háblanos del grupo, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo nace? Mira, en realidad nosotros somos una comisión súper chiquita, empezó con ocho integrantes y quedamos al final, hace un año aproximadamente cuatro personas, nada más. Hemos estado haciendo distintos eventos pequeños para recaudar fondos, porque nuestro objetivo es hacer una capilla acá en La Costa El Toledano, en la calle del Tambo, donde está ubicada la ermita de la Virgen, porque los chicos hacen catequesis en la calle, los padres también nos almuerzan en la calle, en alguna seca, en alguna sombrita, entonces queremos darle un espacio a ellos y aparte también de hacer la ermita y queremos tener algo, no muy grande, algo chico, pero tener algo como para la comodidad de todo el pueblito acá y bueno, los padres y los niños tener la suya también. Bien, ese es el objetivo que tienen, esperemos que sea un corto plazo, ¿verdad? Pero el trabajo de ustedes, desde que nació este grupo, ¿cuál es? ¿Contener a familias y sus hijos? No, no, en realidad nosotros hace un año que estábamos recaudando fondos, porque la idea surgió para, o sea, surgió la idea de hacer la capilla, en realidad no es para el, o sea, sí es para el pueblo la capilla, pero, o sea, nos estamos dedicando a la iglesia, a la capilla, para darle una mano para que la gente de acá tenga donde ir a misa, los chicos donde tener catecismo, bueno, como te decía recién, tener un pecho, como la mayoría de los lados los tienen. Cuando nace el grupo La Costa del Toledano, decías, 10 integrantes, han quedado solamente 4. ¿Por qué se fue desarmando ese grupo si el objetivo que tienen es muy importante colaborar, tal cual vos lo has dicho, para que, bueno, se pueda llevar adelante y concretar esta capilla? Sí, sí, viste que suele pasar, siempre hay mucha gente, y bueno, después de la hora de trabajar y demás se le complica a mucha gente por el trabajo, por el tiempo, que es entendible, ¿no? Sí. Porque hay uno, bueno, se hace un hueco, pero hay gente que, lamentablemente, no se lo puede hacer o simplemente no tiene ese espacio, entonces, por distintos motivos no han podido seguir acompañándonos, por ejemplo, han colaborado con algo, con alguna entradita, o con algo que hemos vendido, nos han comprado, esa gente, como para tampoco quedar tan excluidos, pero, bueno, de la comisión ellos se abrieron por el asunto del tiempo, la mayoría trabajaba todo el día, se les complicaba ir a las reuniones, por ahí el día pasado, que es el que más trabajábamos, no podían estar, entonces, bueno, decidieron ayudar desde el lado de afuera, digamos. Bien, queda súper claro. Caterina Nahuel, con ella estamos hablando, es integrante de una pequeña comisión que se ha formado del grupo La Costa del Toledano, con un objetivo, tal cual lo explicó ella. Bueno, contanos, ¿y qué tan avanzado están los trabajos, en lo que has mencionado, en la construcción de esta capilla, y qué están necesitando? Mirá, vamos súper despacito, en realidad, porque, bueno, uno sabe lo que conlleva una construcción, no da muchísimo dinero. Tenemos ladrillos, tenemos en este momento 1.500 ladrillos, tenemos ripio, nos han donado arena, esta semana, si Dios quiere, vamos a comprar fierros, vamos a comprar fierros, y bueno, y el lote, a mitad del año pasado nos donaron el lote, así que ya lo único que faltaría es juntar más platita, y bueno, ir comprando de a poco, ¿no? Porque no se puede, sinceramente, no se puede comprar todo junto. Pero, bueno, también ir a la comunidad, no sé, a alguien con lo poquito que tengan que puedan colaborar, todo va a ser bienvenido, ¿no? Perfecto. ¿Y qué actividades han estado realizando para recaudar fondos? Hemos hecho ventas de distintas cosas, de tortas fritas, arroz con pollo, pasteles, bueno, empanadas, se hizo una tumba solidaria este sábado pasado, el 23, fue el último evento que hicimos. Bueno, y cosas pequeñas, ¿viste? No son cosas que te dan mucho dinero, pero bueno, con poquito, llevando paso firme. Perfecto. ¿Y han tenido la posibilidad de recorrer algún comercio, de San Rafael, alguna pequeña, mediana o grande empresa que pueda aportar ese grano de arena que para ustedes va a ser muy importante? Mira, en estos momentos el padre que está a cargo acá del barrio está elaborando unas cartas, ¿viste? Para poder pedir ayuda. Así que una vez que tenga el firmo y el sello de la iglesia, la idea es empezar ahí a ver quién nos puede dar una manita. Perfecto. No es muy grande la capilla que quieren realizar, construir, ¿verdad? No, 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 no es muy grande. Es algo pequeño, como te digo, para tener un espacio para que los chicos no pasen ni frío ni calor, igual que los padres, y bueno, y tener una silla donde sentarse para estar en una misa o cuando les hacen el chocolate a los niños. Perfecto. Un lugarcito para ellos. ¿Cuántos niños son? Sí, son muchísimos, son muchos niños. No sé, no sabría decirte el número, pero 100, 100 y tirolas de niños son. Muchos, sinceramente. Bien. Y van a seguir haciendo actividades, ventas de comida dulce, salada, actividades musicales, como decías recién, una zumba recientemente, como para seguir recaudando ese dinero que si bien no es mucho, como vos resaltabas, suma. Exactamente. Sí, 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 la idea es no dejarnos estar, porque la idea es hacer siempre algo. Sí, cobrante, pero bueno, hacer algo para que nos vaya dando y poder ir comprando la post. Bien. Caterina, ¿y cómo los ubican a ustedes, las personas que puedan aportar su colaboración? Yo estoy dejando mi número de celular para que cualquier cosa se comunique conmigo. Bien. ¿Lo podemos dar al aire? Sí, sí, no hay problema. Adelante, decilo, por favor. 2604-36-65-84. Ese es mi número de celular. Perfecto. De lo contrario, ¿algún lugar que sea un espacio físico donde se pueden acercar solamente? Si no, también se pueden acercar a la dirección del Toledano al 5355. 5355. Bien. ¿El Toledano? Sí, sí, en Toledano. Perfecto. Ahí también se pueden acercar y dejar la donación. Ajá, sí, perfecto. Bien. ¿Algo más que quieras contarnos, agregarnos? No, 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 eso que, bueno, la gente que quiera colaborar, que nos quiera ayudar con lo que sea, con un detalle, con lo poquito, mucho que sea, nos va a dar una mano enorme y, bueno, hasta que no lleguemos a nuestro objetivo no vamos a parar. Así que, bueno, eso, bueno, y agradecerte por el espacio, ¿no? Gracias a vos por atender a nuestro llamado, por contarnos en qué están trabajando, cuál es el objetivo de este grupo, de la pequeña comisión que lo integra, la Costa del Toledano, y ojalá lo puedan cumplir, sinceramente. Gracias, que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias, un besito. Igualmente, chau, chau. Chau, chau. Caterina Nahuel, integrante de la comisión del grupo La Costa del Toledano, un grupo que nació hace un año con la intención de poder construir una capilla en este lugar de San Rafael, y actualmente solamente son cuatro personas quienes integran este grupo, ¿sí? Bueno, si vos podés colaborar, acercate hasta calle El Toledano, 53, 55, o bien comunicate al 264-3665-84.